Hola ratos, bienvenidos a Dark Waters, la versión corregida, una campaña que es algo corta, durará unos 20 minutos aproximadamente, y lo recuerdo por el final que es no tan difícil pero da risa y recuerdo que también hay un laberinto, lo he jugado una vez, pero sí, sí, al recordar todo esto dije ya, ya sé de qué campaña hablamos tiene referencias de pantanos, más o menos, y como dije hay un laberinto estoy con los 250, no sé cuántos mods, 292, ya saben que pueden encontrar en la descripción del video así que, let's go hey, hay armas a ver qué es el fusil recargando listo mira el mar, muy raro vamos, vamos recarga recarga venga el baño voy a cargar cargando tomo palabras jugado hace un... al menos de un año ooooh ooooh gracias al menos de un año no he jugado recarga 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 oscuro no he jugado no he jugado llegamos que vergüe al franquitoso adentro ahí que hacerse a el franquitado entrad los reyes del mundo un duro tres minutos interesante si es es rapidísimo y recordaba que por acá hoy no no parece un tanque cuando tengo el script de que debería aparecer un tanque pero no apareció las sus piches o fue muy rápido el único agraviado fue él 3 minutos, acá lo tengo registrado venga vámonos vamos 4 con 13 mira nada yo quería eso deshibrilador no 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 10 bajos ¡Tómate eso! ¡Tómetelo! ¡Toma! ¡Armas! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Recarga! Con gasolina no quiero que lo hagamos, pero no arriesgarme. ¡Recarga! hola Katsuki, es por host, básicamente hosteo, no puedo es un tank si quieres funciona fuck shit va como la buche esta ahi estoy muy muerto mató a la witch, me salvó pero coach bueno, retomamos la acción ya habíamos matado al tank no, 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 no creo que es por acá No, no es por acá. Otra Witch. Así le disparo. Dale, Piero. Estamos hablando, cuídate. Me tengo esta partida y zafo. Estoy cansado. Y dije, voy a jugar dos campañas. Ya jugué la de Sao Paulo y ahora... Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a entrar. A veces se coordinan bien, a veces se coordinan mal. Los amo, es un cariño de amor y odio. No, 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 no. Bueno, pongo que correa. Descanso con mi. Ok, vamos. Casi todo sin vida, está bien. Aquí no te muestran. No te crees. ¡Recarga! ¡Recarga aquí. ¡Cargando! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Por acá era medio confuso. Creo que era por acá. O sea, no, por arriba. Píldoras. Tiene falta coach. Sé que se subía, no sé por dónde. ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Jet! ¡Ah! ¡Ay, gracias! ¡Qué sorprendente, mentiriana! ¡Qué sorprendente, mentiriana! ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! la primera vez si me perdí ese lo jugué hace un año y yo hasta ahora me acuerdo y sé que más adelante hay un laberinto, creo, eso sí lo dudo este camino sí ya sabía dónde era esa es la actualizada y ahora esto sí no me acuerdo estoy cargando esa intuición de gato y acá me pareció un tangle otra vez cargando reinicia, what? qué cosa? se ve bien, se ve bien este switch, what? presiona el interruptor, para abrir la puerta, se cuidao, se la van a sonar bueno, index uh, fuck au, 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 au qué la droga otra vez perdí mi arma, gracias ah sí, aquí no hay, no hay para encontré un arma no, no hay para mí, perdímele, lo recuperé, no tu viejo wow, adiós pele, pele recarga recarga yo no voy a parar oh, no, para mí a su madre vamos oh my god oh my god intenso y solo fueron 1 o 2 minutos, 1 o 2 minutos que nos pudo costar la vida a todos no mal si atinamos bien la molotov y la vomitona para matar a los zombies de alrededor y la vomitona para jalar a agro y reorganizarnos y golpearlos todos en conjunto porque si no, no, si fallamos esas dos bombas apuesto a que estaría residenciando el escenario acá me llevo sniper, acuérdense ¿cuál fue el primer juego que fue? no me acuerdo de nombre nombre no me acuerdo, ahora han sido esas de Tarzan, antiguos, Sokoban, Prince of Persia pero la del 95 todos esos juegos me imagino, lo que más recuerdo es Sokoban, Prince of Persia, Bukaminas si Bukaminas cuenta como juego, solitario, había uno que era de Space 3D creo, que era un pinball ¿cómo que esos? yo solo habré jugado en el 2000, tenía 5 años ¡recarga! ¡lo encargando! uuuh, pero para, 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 ¿por acá es? uuuh, vámonos si, es por acá, pero vámonos vamos, 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 no, la agarraron, está muerta no se puede subir casi estamos no, no puedo subir uuuh, si puede vamos, Rochelle, tú puedes a ver Rochelle baja bien ahí aquí tienes, no me hace falta, no me van a disparar hay un medito de la furia que me dijiste ¿ya me siento mejor? ¿en serio? uno de los demás se listo, jala la horda, ¿en serio? no sabía eso es un juego de Windows, vaya pues, está bien me ha preguntado, ¿cuál es el primer juego que he probado? ¿que se escuta? ¡¡¡muy bien!!! uy, sí ¡¡¡muy bien!!! ¡łączsi! ¡¡¡¡Lanzarada! ¡¡Lanzarada!! ¡Y no hacemos nada! sí, la última vez, sí, también jugué con lanzaganadas sí, la última vez, sí, también jugué con lanzaganadas ya, todos esos juegos de windows si cuentan igual como era para iniciarlo di vueltas y simplemente era acá me maté buscando por todos lados donde era el rescate y simplemente era jalar este interruptor que no se veía a simple vista ya vienen ¡PRECARGA! torre perdonadme ¡PRECARGA! ¡PRECARGA! vale suban, suban, acá estamos seguros ¡RECARGA! ¡RECARGA! le batearé a alguien la cabeza con esto ¡RECARGA! no, no le cayó ¡RECARGO! no le caí, ah shit explotó pensé que le había caído me lo quito sigamos ¡RECARGA! ¡RECARGA! arriba era ¡RECARGA! ¡TERI города a pedestrians racimos la pana, paisanos ¡RECARGA! STORIE suff no, 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 no rata lagil guay ¡Recarga! Buena ¡Recarga! 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 ¿Qué? ¿Y esto qué? ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Aun petardo! ¡Aun petardo! acá en las tumbas hay que bailar con él para atrás son dos esto sí no me acordaba esto sí no me acordaba ¡No! 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 ¡Nano! ¡No! ¡No! ¡No puedes levantarte! ¡No vamos! ¡No! 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 Rescate que era rescate acaba más no ¡Ploran! ¡No! ... ...Rochelle ¡Ah! esta mortísima AEF AEF VA A VOLE ROCHELLE Bueno, esto ha sido Dark Waters Campaña, mira, me ha sorprendido, me ha gustado un montón Dificultad Normal, muy difícil La pasada de combo, fue Una parte bien difícil fue en el Spam de Zombies, en la previa de esta Pero de ahí no vi mayor dificultad Así que redondeando, no, no, no llega a la intermedia, es dificultad normal Puntaje Me ha gustado, no tiene errores de bull, ni sonido, ni texturas, nada Esa parte del jarraseo de los zombies también me gustó El final también, no me esperaba dos tanks Uno por uno al lado y otro por el otro Un aguchito Puntaje 7.5 Cerrado Vamos a ver si no se te me ha gustado Bye ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo?